El Ejército de Tierra abre una licitación para dotar de programador a los proyectiles de 120 milímetros, utilizados en los carros de combate Leopardo 2E y Leopard 2A4. El contrato tiene un presupuesto de 2,2 millones de euros y las entregas se producirán a lo largo de 2025. En concreto, la Fuerza Terrestre prevé adquirir el modelo M339 Seter, compatible con la espoleta de disparo de guerra rompedor HMPT-M339 y el cartucho de entrenamiento TPT-M340. El Ejército compró este tipo de disparo a la firma israelí IMI, integrada en Elbit Systems, hace tres años, por lo que todo indica que los programadores serán suministrados por el mismo fabricante. Un programador es un sistema que, una vez acoplado a la espoleta de la munición, permite cuatro modos distintos de funcionamiento. PD, el proyectil detonará durante la penetración de la pared del objetivo, PDD, el proyectil detonará tras la penetración de la pared del objetivo, AB, detonará en el aire, sobre el suelo y frente al objetivo, a una distancia establecida previamente, y TR-SETUP, el modo de entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!